La Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio, ante la imposibilidad de que los estudiantes, docentes o amantes a la lectura puedan acudir a sus instalaciones, actualmente están llevando los libros a domicilio. Precisamente el pasado 23 de abril se conmemoró el Día del Idioma Español, una razón más para que quienes disfrutan de los libros acudieran a este servicio de lectura hasta la puerta de su casa. Desde la Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio, nace la iniciativa Literatura a Domicilio, que pretende llevar libros a los grandes y pequeños del municipio de Sonson. La Dirección Técnica de Cultura desea que las personas se sigan cuidando desde casa. Para acceder al préstamo de los libros es muy sencillo, cada persona nos escribe al número de WhatsApp 313-454-8945. Ahí nos va a dejar una lista de qué libros desea leer y disfrutar por estos días. Nosotros buscamos en nuestra base de datos y posteriormente hacemos entrega a cada uno de los hogares. Claro está con todas las medidas de prevención, desinfección de cada obra y desinfección en la entrega y devolución de la misma. Literatura a Domicilio ya lleva varios días y ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad sonsoneña. Hemos llevado infantiles, poemas, historia, novelas, entre otros. Cabe recordar que la literatura y el conocimiento no pueden parar. Es por eso que en este tiempo de contingencia seguimos ofreciendo nuestro servicio. Se recuerda que los que deseen acceder a este servicio pueden escribir al número de WhatsApp 313-454-8945 y aprovechar al máximo el tiempo adicional en casa y disfrutar de diferentes lecturas como infantiles, novelas, cuentos, entre otras. Damos el WhatsApp 313-454-8945. Damos el WhatsApp 313-454-8945.